¿Está listo, cariño? ¿Lurte? ¿Listo? Para la derecha, arriba. ¿Estamos listos? ¿Hay un radio prendido? No, no es radio prendido, eso se llama un radio mal ajustado, por favor. ¿Dómalo semen? ¿Estamos listos? ¿Listo en la mesa? ¿Listo? ¿Ya? Ok, corredores de Semen, corredores de Semen, tranquiliza, déjalo sembrado, que es que es hiperactivo el casito. En segunda posición, Baez, y en tercera posición, el Luz Baez en segunda y en tercera, y en segunda. El Luz Baez en tercera, y en tercera, y en tercera, y en tercera, y en la carrera. Semen, ya se cerró la línea de salida del Semen, el carro que no haya llegado, no corre. Se eliminó un carro en el Semen por no estar en la línea, lo sentimos. 20 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminan todos ahora. Terminó. Freddy, Freddy, bájalo. Ya sabes. De atrás. Así. Recuerden, ustedes les toca ser jueces. Los corredores del D-Main. Tenemos una vuelta menos para todos los corredores del D-Main. Porque si no se van a acomodar, no podemos coger el evento. ¿Dónde está mi carro? El carro no lo tiene. Freddy. Corredores. Recuerden que para chequearle su batería, tiene que estar en un material práctico, transparente. Si no, usted no tiene que abrir el paquete de batería. Lo vamos a llamar para que lo abran. Listo. La mesa. Sí, pero la categoría es que está limitada. Lista, Lourdes. No, espérate. No puede tener nadie. Se fueron. Buena maraña se formó en la primera curva. Carro verde y amarillo toma la delantera. Muy buena suspensión, manejando muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero hacerlo. No se preocupe por los solos. Ya. Ya no se dice. Es leal, es el sol. A ver. corredores del trasponder ya está poniendo su trasponder y está trayendo el carro a la línea recuerden los corredores del c20 cuando termina tienen que ir a trabajar como marchal la categoría 2x4 scott en el hit anterior fue ganado fue en tercera posición eduardo báez con 12 vueltas en 5.058 segundo alberto cortez y cantante con 12 vueltas en 5.052 y ganó la carrera en el baile entre los 5 puntos el acceso por ahí no puede haber nadie más que los corredores del bm que están listos para subir al fredo todo en la primera posición en el primer tal y ribera en segunda hasta el momento y charles cardona va en el tercer lugar repetimos el ganador del hit anterior fue el ipad con 13 vueltas en segunda posición Alberto Cortés con 12 en 5.052 y el tercero fue Eduardo Báez con 12 en 5.058 faltando dos minutos de carrera las posiciones siguen iguales me supone que sean seis carros para estar en línea de no estar el carro del BMA queda descalificado atención corredores del BMA todos los carros tienen que estar en la línea no se aceptan carros dentro de los próximos dos segundos vamos ¡Aquí está! ¡Quiste! ¡Quiste! ¡Cuánto, cuánto! ¡Diez! ¡Nove! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Pito! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Cóquen la boya arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Estás en cinta? ¿Qué te pasa? ¡Está en frío! ¡Ey, por favor! ¡Está un liador! ¡Mamá, mira! ¿Qué? ¡Llevarme! ¡Eres jugadora! ¡Sonrías! ¡Allá! ¡Está saliendo cinta, ¿sabes? ¡Está muy lao! ¡Obi! ¡Ey! ¡Obi! ¡Está muy lao! ¡Mira! ¡Bájamelo! ¡No! ¡Déjate los tenis puestos! ¡No te los vas a estar limpiando! ¡Y cada 15 minutos! ¡Debe tomarte el tenis! ¡Toma de Alberto! Si yo llego a estar... ¡Mira el otro! Si yo llego a estar ahí, si yo vengo con esos tenis... La verdad que el camping creo que no pueden ir, ¿sabes? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es el mío! ¡Ese es el del camping! ¡No, no, no! ¡Yo lo cogí en la caja de uno solo! ¡Bueno! ¡Déjame chequear la miento! Este Alberto me coge la gatamita mía y se queda chiquiándose más... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cierra, sonre, ya está mal! ¡Porque no juegan con el morgue! ¡Ya tengo que coger hasta que vaya bien! ¡Está grabando! ¡Ya está prendido! ¡Suelta! ¡Suelta el botón! ¡Venga, ya! ¡Un permiso! ¡A ver si desean comprar con todas cosas plásticas! ¡Ya yo compré! ¡Ya! ¡Paya! ¡Venga! 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 ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se está tomando! ¡Venga! ¡Suelta la ronda! ¿Verdad? ¡Que cómo ven la doble? ¡Oye! Cállate la derricka. ¡Mierda el mejor estar de aquí! ¡Verdad! La carrera es a tres minutos, no te coman las vallas. Cuidado con el palito de guayabas, no estamos criando, el uno está atascado ahí, uno, el dos, van a quedar una clase de digestión de curvas. Cuidado con el palito de guayabas. Cuidado con el palito de guayabas. Cuidado con el palito. Cuidado con el palito de guayabas.